¿Qué es la igualdad de género? Han ganado enormes batallas las mujeres a favor de la inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Qué cambios debemos hacer como sociedad mexicana? Pues yo pienso que desde educar a un pequeño, como educar a un joven, como educar a un adulto, porque esto viene como en todos, tal vez a los jóvenes puede ser que les implementemos que está mal ver a una mujer y a un hombre de diferente manera, verlo por igual a todos. Y pues eso sería como un cambio que debemos hacer o impulsar para que se nos vea a todos como igual. Las acciones que se pueden realizar para presentar la igualdad de género en el entorno escolar, a mi parecer, pueden ser aplicadas en las actividades extraescolares que proporciona el colegio, como los deportes, como las actividades artísticas. Con esto me refiero a que las niñas puedan jugar fútbol sin ser llamadas machitos y los niños puedan bailar sin ser llamados gays. Creo que ahí aplicaría muy bien la igualdad de género. Estas fechas, estas marchas, estas luchas de las mujeres, que son las que nos han llevado hasta donde estamos ahorita, ¿no? Pasos pequeños, pero bueno, han servido como para que ahora tengamos derecho a votar, podamos trabajar fuera de casa y tengamos todo, o básicamente todos los derechos a los que ya somos acreedores por ser mujeres, ¿no? Entonces la lucha, el camino es largo, pero si seguimos unidas, fuertes y valientes, pues vamos a lograr llegar hasta nuestra meta. Pues en sí no hay como una sola mujer que me inspire, sino yo personalmente considero que tanto mi mamá como mi hermana, mis primas, mis abonitas y todas las mujeres aquellas que son dignas de día con día ir a llevar un sustento a sus hogares, pues creo que son de mi admiración y me inspiran mucho a todas aquellas mujeres que siguen sus sueños, que a pesar de que les digan esto es para hombres o esto es para mujeres, pues no les importa y siguen adelante, luchan por lo que quieren y creo que eso a mí me inspira mucho para ser como ellas y no darme por vencido. Claro que sí, de cuentos, sería cuentos infantiles. Sería uno de ellos que me encantó, es Daniela la pirata, es de una niña que decide ser pirata, se mete a su barco, va en busca del barco muy sonado, de la oreja rajada y cuando llega con ellos, vencen muchos obstáculos, le dicen si te vamos a metir pero tienes que pasar muchas pruebas, pasa la prueba de hacer tan veloz como un rayo, pasa la prueba de buscar tesoros, pasa la prueba de cocinar, pasa muchas pruebas que los piratas le dicen a la niña que tiene que hacer y una vez que pasa todas las pruebas le dicen que no, porque es niña, entonces los piratas, toda la circulación se ponen de acuerdo, dicen no, no te queremos a ti como jefe, la queremos a ella porque ella venció, nos demostró muchas cosas, es como un claro ejemplo de que la niña puede, si puede la niña y es mujer y la sociedad la va a admitir, ese es un mensaje muy grande y una moraleja muy grande en este libro de Daniela la pirata, que a mi me encantó y que todos de ahí podemos tomar muchos ejemplos.